Desde la Vicerrectoría Académica de la Universidad para la Investigación y Desarrollo UDI, se ratifica la reacreditación en la Especialidad de Administración de Empresas. Es un proceso que ya habíamos obtenido una primera acreditación y esta acreditación fue por cuatro años. El siguiente proceso duramos otros cuatro años, hemos recibido esa reacreditación, que lo que significa es que el Ministerio de Educación está avalando y dice que el Programa de Administración de Empresas de la UDI cuenta con altos niveles de calidad y por eso estamos al nivel de programas nacionales como universidades antiguas que tienen más de 60 años en el país y nosotros pues que somos todavía una institución pequeña, pujante, pero creciente, con 34 años en el país. La directiva hace énfasis en el cumplimiento de las exigencias para el lleno de cumplir con este requisito. Estamos superando los estándares de calidad, ya no solo trabajamos con estándares mínimos que se dan a través de la renovación de un registro calificado, sino que además trabajamos altos estándares de calidad. Quiero destacar que la acreditación es un proceso voluntario, las universidades y los programas deciden voluntariamente si lo quieren hacer o no, pero al someterse pues se evalúa, digamos, con detalle cada una de las actividades de los docentes, del personal administrativo relacionado con el programa y el ministerio emite un concepto y ese concepto en el caso de la UDI para administración de empresas fue favorable y recibimos la acreditación por otros cuatro años. La docente y directiva hizo un llamado a la juventud para que se vincule a las propuestas académicas de esta universidad. Ya iniciamos inscripciones para el primero del 2019, queremos invitarlos a que participen, a que aprovechen la facilidad de acceso que tiene la UDI, nosotros trabajamos programas en administración de empresas, ingeniería de sistemas, contaduría pública, tenemos también programas virtuales a los que ustedes pueden ingresar, entonces tenemos toda una gama de posibilidades que pueden aprovechar y que es el momento en que la región, en que aprovechemos, digamos, el crecimiento y el auge que está teniendo San Gil para estudiar en una institución de alta calidad. La vicerectora fue insistente en la invitación a conocer el portafolio de servicios de la Universidad UDI, que forma profesionales idóneos y capaces de desempeñarse en la sociedad, insistió la vocera de la UDI.